Hola, bienvenido a este tutorial donde vamos a aprender cómo configurar correctamente nuestro perfil de empresa en WhatsApp Business. Si todavía no tienes WhatsApp Business, te recomiendo ver la lista de reproducción de mis tutoriales de WhatsApp. En uno de ellos te explico cómo puedes cambiar de WhatsApp Messenger a WhatsApp de negocios, cómo puedes restaurar una base de datos y llegar a este paso donde nos toca configurar el perfil de nuestra empresa. Muy bien, una vez que entramos tenemos que buscar configuración dependiendo del tipo de dispositivo que estés utilizando. Puede ser iPhone, lo vas a encontrar aquí abajo, o puede ser Android, lo vas a encontrar en la parte de arriba. Buscas donde dice configuración de empresa. Después vas a dar clic en la primera opción que dice perfil de empresa. Aquí tenemos varias opciones y tenemos que rellenar uno a uno. La primera opción es editar la fotografía. Tienes que subir una. Bien, puedes tomar una foto o puedes seleccionar una de tu carrete. Yo voy a ir a mi carrete de fotos y voy a seleccionar una. La puedes hacer grande, pequeña, de manera que quede centrada y que tu cara se pueda visualizar bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestra foto. Ahora, es bien importante que si, de preferencia que utilices tu fotografía, segundo, o que utilices el logo de tu empresa. En este caso, como yo trabajo con mi nombre personal, pues voy a usar mi fotografía. Si tuviera un nombre de empresa, utilizaría un logo. El número del teléfono. Bueno, el nombre. Recuerda que lo hiciste ya la primera vez. Verifica que sea el nombre que estás utilizando en otras redes sociales. No puedes tener un nombre en las redes sociales y estar utilizando otro diferente en tu perfil de empresa. Esto es un perfil social, podemos así decirlo. Así es que todas nuestras redes sociales tienen que tener el mismo nombre. Después el número de teléfono, que ya viene por defecto. Y después una descripción de la empresa. Aquí puedes escribir tu pitch de venta, o a qué se dedica, o a quién ayudas, o qué es lo que vendes. Entonces, aquí voy a poner algo corto. Aquí ya escribí algo corto, le doy clic a guardar. Es importante que dejes claro qué es lo que haces. Después puedes agregar un horario comercial. Si siempre está abierto, si siempre vas a estar disponible, pues lo pones que siempre abierto. Puedes incluso seleccionar los días que no estás disponible. Ok, y va a estar cerrado. Entonces, todos estos días de la semana en los que aparece verde, quiere decir que vas a estar disponible. Si quieres agregar un horario en específico, pues aquí lo puedes modificar. Ok, desde las 9 a las 6, puedes añadir otros horarios también. Ok. Puedes... ...colocar eso de previa cita y le das clic a guardar. De esta manera va a aparecer nuestro horario disponible. Después, tienes que colocar tu dirección. Y importante seleccionar si quieres establecer esta ubicación en el mapa. Ok. Aquí lo puedes ver. Le doy clic en sí. Para que aparezca el mapa y las personas al ver tu perfil lo van a poder ver. Le das clic en guardar. Ok. Después viene la opción de agregar tu correo electrónico. Ok. Damos clic en guardar. De preferencia que sea un correo de negocio profesional de dominio. Después tienes la opción de agregar tu sitio web. Muy bien. Le doy clic a guardar. Pero como puedes ver, aquí tienes la opción de agregar otro sitio web. En caso de que no tuviera sitio web, puedes agregar tal vez un perfil de Facebook. Ok. Una red social en la que tú utilices. Le das clic a guardar. Después verificar que la categoría de tu negocio sea la correcta. Ok. Existen de todo. Restaurante, hotel, finanzas, educación, organización de eventos. Una vez que la tengas definida. Y aquí en información, podemos agregar más datos sobre nuestro negocio. Como puedes ver, aquí arriba, se va, conforme vas escribiendo, te va diciendo cuántos caracteres tienes disponible. Ok. De esta manera, nuestro perfil de empresa ya está rellenado. Ok. Entonces, la persona, cuando lo vea, lo va a ver de esta manera. Cuando una persona revise tu perfil, pues de esta manera se va a ver la foto, el nombre. Va a decir que es una cuenta de empresa. Aquí, pues claramente me deja claro que ayuda a emprendedores y empresarios a llevar su negocio al internet. Viene el mapa con la dirección, la categoría de educación, su horario en el que está disponible, su correo electrónico, el sitio web. Bueno, de esta manera, cuando tú estés dentro de algún grupo, es importante que las otras personas puedan identificar tu perfil. Tener un perfil de WhatsApp bien configurado te permite que las personas puedan acceder a ti de manera más fácil. Imagínate, la mayoría de nosotros ingresa a grupos de WhatsApp, compartimos. Tú nunca sabes qué buena impresión les puede dar a una persona un comentario, algo que tú compartiste dentro de ese grupo y quisiera saber más de ti. Qué feo se puede decir es que te encuentres un perfil que no tiene ni foto, que el nombre, pues no está bien. La mayoría no tiene nombre. Aquí puedes ver que está en blanco. Otros sí lo tienen. De esa manera es mucho más fácil. Pues aquí podemos ver a Rosana Tamayo, a Maddie Espinal, a Katia Romero. Todo el mundo tiene que tener mínimo el nombre y una foto de manera que te puedan reconocer y quizás recordarte. Quizás te vieron en alguna otra red social y no en WhatsApp y puedan ponerse en contacto contigo. Por ejemplo, si la persona le da clic, le va a aparecer aquí que tiene información de empresa. Si la persona le da clic, obviamente va a ver tus fotos. Recuerda que puedes también poner tu logo. Viene el nombre, viene la descripción de lo que hace la persona. Aquí dice que es una cuenta de empresa, es consultora de marketing y social media. Si le das clic a detalles, ok, puedes ver otra vez su nombre con su teléfono, su horario comercial, el mapa, ok, tiene, está aquí el correo electrónico y su sitio web. También incluso puedes ver su catálogo, su catálogo de productos. Y esto de los catálogos de productos lo vamos a aprender a hacer en el siguiente tutorial. Así es que si te gustó este video, si te fue de ayuda, déjame tu comentario, edita tu perfil de empresa y nos vemos en el siguiente tutorial donde vamos a crear nuestro catálogo de productos en WhatsApp. ¡Gracias!